Y dice uno, dos y ya está. Es verdad, igual, igual. Vámonos. Ahora sí. Si no te la sabes, no corras. Música. A ver. Una pasión. Esto. La, 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 tu pieles, 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 una pasión. Esto. Seguí yo, tu sola pasada fue para morder. Esto. A ver. Ayó, ojó. Si te salgo algo, no te salgo a la merceda. Dale, paia. Que no la ciência, vamos un poquito, toda la noche, todo el día. Vamos a la ciência, carona venta, carona venta, carona venta. Capita,ita, paia. Una molinita, una molinita, una molinita. Fa tu boquita, una bolidita Una bolidita, una bolidita Se mató Fa tu boquita ¿Tú? ¿Sabes por qué le pasó? Por no quitarse los zapatos No se vale